Para la Pontificia Universidad Católica del Pereíso es una alegría saludarnos en el Día Internacional del Trabajo y en el día en que conmemoramos a San José Obrero. Para la Universidad es muy importante agradecer a todos los profesores, a los académicos, a los funcionarios, a los profesionales, al personal de Administración del Servicio que todos los días trabaja en el bien en el engrandecimiento de nuestra universidad. En la actualidad somos una comunidad fraterna con valores, con principios que se materializan en nuestras políticas, en nuestras acciones. En consecuencia queremos seguir siendo una gran comunidad y el trabajo que ustedes realizan y que en el día de hoy conmemoramos y agradecemos es una prueba adicional de la capacidad que tiene la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso para enfrentar su presente y las proyecciones de su futuro reflejado en el plan de desarrollo estratégico y en nuestro modelo educativo que piensa y se basa en el aprendizaje integral en el aprendizaje integral de nuestros estudiantes.